Hoy es un día muy triste en la vida de Valentín Mieres. Hoy es el día del hermano. Si te seguís haciendo el dramático, corto el video. Ya estoy, ya estoy, ya estoy. Como sabrán, mi supuesto progenitor ha decidido no tener más hijos después de mí. Perdón, ya no puedo seguir. Listo, corto el video entonces. Ya está, ya está, me recuperé, me recuperé. ¿Por qué no querés tener más hijos? Porque soy una persona responsable. Responsable es pagar en la alquilera a término. Esto que estás haciendo acá es negligencia. ¿Voy a ser emocionalmente inestable? No creo. No voy a aprender a compartir. Correremos el riesgo. Si es un desastre en casa no voy a tener a quien echarle la culpa. La tenés a la perra. ¿Quién le va a creer que los garabatos en la pared del baño los hizo la perra? ¿Volviste a dibujar en la pared del baño? Fue la perra.